Muy buenas a todo el mundo. En goles desde larga distancia veremos el que marcó Mikel Lassa el 5 de febrero de 1995 en el Santiago Bernabéu. ¡Hasta luego! Desde su campo. Ahí está. Le pegó Lassa. Ha metido el gol de subida Mikel Lassa. No hay que quitarle ni un poquito de mérito.